Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo borrar datos de navegación en Huawei MediaPad M5 Lite. Para esto tenemos que entrar en uno de los navegadores que tenemos y el primero será Opera. Tenemos que entrar en los ajustes aquí y de la lista buscamos privacidad y seguridad. Pasamos más abajo y aquí pulsamos en borrar los datos. Podemos seleccionar qué exactamente queremos borrar y pulsamos borrar los datos. Y es todo. En el caso de Chrome, pues entramos aquí y pulsamos esto. Y en la lista tenemos que entrar en configuración. Pasamos más abajo. Ah, perdona. Y ahora tenemos que entrar en privacidad. Más abajo y aquí podemos ver borrar datos de navegación. Aquí también podemos seleccionar qué exactamente queremos borrar. Pulsamos borrar datos. Yo voy a excluirlo. Eliminar. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.